Una vez más contentos, nos prometen mucha alegría, mucha fe y ya sabemos pues que es posible que ya es posible que tengamos jugadores de Mundial y en realidad nos sentimos muy contentos, satisfechos y esperemos el partido del domingo. ¿Qué le dice Suyo para el próximo juego? Que siga así, que acá nosotros nos estamos apoyando, que el pueblo entero nos está apoyando y que siga con esa suerte y bueno, esperando a ver que se vea en el Mundial. Bueno, muy bien, estoy jugando bien para que los demás muchachos también trabajaron bien en el partido y yo sabía que podía venir el empate y bueno, se hubo el empate. ¿Qué sintió usted cuando su hijo anotece otro juego? Mucha alegría, mucha felicidad. ¿Y qué le diría a Suyo para el próximo juego? Bueno, que luche por otro punto, así sea un empate, que están clasificados para ir al Mundial. Estamos muy contentos, muy felices, de verdad estamos satisfechos con el resultado. Bueno, hubieron muchas faltas, pero bien para adelante y siempre se dio lo que esperábamos. Me siento muy satisfecho por él y el partido y lo vi un poco aprentado, pero estaba un poco asustado también. Pero gracias a Dios se dio el resultado y está ya metido para el Mundial de la Militaria. Bueno, un poco más, maduré, maduré un poco más en lo futbolístico y me ayudó mucho por él porque volvió la racha de la selección 8-7, que fue el máximo goleador llevado a los 4. Y a Dios, a 6, una sea yo y espero que con la lectura le vaya mejor y marque.